Música 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 Que estamos asfixiados Que al principio es asfixia uno Acabo de empezar ahora Un poquito de subida A ver un trazo más plano Ahí hablaremos un poquito más Música 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 Pues nada Salida De cada mañana Llevo cinco días sin correr A ver que grave Si, si, se mueven los números Pues Cinco días sin correr Ya me estaba engordando Digo niño Empieza, estoy con la garganta Casi bien pero no del todo Pero es que si no Yo creo que me he ido un kilo y medio para arriba O sea que Hay que espabilarse Tirada Vamos a intentar hacer veinticinco Y ver si me da tiempo Tengo dos horas y media justas Si no nos ha entretenido mucho Saldrían Ya veremos Pues venga Vamos a seguir Subimos un poquito el ritmo Hasta ahora La primera Que tiene una No me acuerdo la roya Bueno Contar ocho kilómetros Cuatrocientos positivos Cinco por ciento Inclinación media Pero claro Hay oscilaciones Y Una vez que llegamos al castel de Monbuy Allí vamos Bajando y subiendo Al principio dos veces Porque se hace bastante duro Dos veces Unos doscientos negativos para abajo Cinco y pico negativos Volvemos a subir Y Y luego ya no volvemos Y ya está Para que salga eso Ocho Unos siete o ocho perdidos por allí Y otros siete o ocho de volver Más o menos Mira Peque ¿Qué pasa chiqui? Hola Este no lo conozco No me ha saludado nunca ¿Qué pasa que no me ha saludado nunca Peque? Bueno Vamos a seguir Esto va a calentar Fabuloso Buena pendiente Está marcado todo el rato Trece y pico por ciento Inclinación Trece y coma ocho Dieciséis ahora Dieciséis por ciento Buah Llevo una música Que es la caña Dios La caña La caña A ver si se puede oír No Me parece que con esto no funcionaba Con los otros auriculares sí Con esto no funciona Estos no transmiten bien así No son planos Guapísima Guapísima Pues venga Ahora voy ya solo con cámara Sin palo Que voy mucho más rápido Palo ya lo recojaremos después Pero más o menos Esta es la estancada Un poco cuando ir para bajillo Quince coma siete por hora Quince coma ocho por hora No sé si lo veis Más o menos Y si coma dos Bueno Trismillo que para abajo Se puede hacer bien Plano no Claro Mira que guapo Nada como correr Nada como correr Para despejarte y quitarte Todas las tonterías De la cabeza Mira Vamos detrás de aquello Aquello creo que es el arbok Vamos detrás Que es donde está el castel de Monbuy Detrás de eso Seguimos Luego esto lo tendremos de subida a la vuelta Pero no es mucho trozo Ahora veremos Nuestros amigos los caballos A ver si están los caballitos No Están todavía guardados No están Están por ahí arriba Suelen estar aquí Ah Están allí Mira Allí hay uno Tiene que haber otro blanco Uno es macho y otro es hembra Ahora no recuerdo cuál es cuál Ahora viene El punto más jodido En realidad lo más jodido Es una subida al castel También Pero esta es peor Porque esto es un rato constante La subida de acá arriba Apoyada Que Esto para arriba Llegamos arriba Se convierte en carril de tierra Y seguimos Y luego tenemos Una subida muy jodida Que hay desde el depósito De ahí arriba Que ya lo conocerás Que hacéis la bici Y vais del depósito Hacia Castel de Montmuy Tenemos la subida Que va Lateral detrás del depósito De arriba Que es criminal Así que aquí Despacito y buena detrás Voy a guardar la cámara Para llevar el brazo Bien y organizado No tener que hablar Y nos ponemos por faena Ahí haciendo poco a poco A ritmo mantenido Vamos así de coma uno Un poco lento Hay que ir un pelín más rápido Por ahora Bueno, por aquí empieza la fiesta Esta es la pequeña Luego viene la fiesta Un poco más para arriba Hemos dejado el depósito La salida del depósito Que va detrás Sale justo Y nosotros venimos Desde más abajo Vale Y Esto es un trozo menos inclinado Y ahora llegaremos A la que te mata Que es la final Antes de llegar Es como a la loma 157 pulsaciones En mi zona alta El rango 4 Zona 4 8 por hora más o menos Y ahora llegaremos arriba Aquí estamos ya en la fiesta Esta es la fiesta La mierda la fiesta La mierda la fiesta 17,5 por 5 16,8 16 Si vuelan 7,7 por hora 7,7 por hora Mira aquí llegamos arriba Aquí hay un segmento de estraba Creo que lo tengo Estoy el tercero Porque claro Yo no me propongo Salir desde abajo Y llegar hasta arriba Yo simplemente Lo que pilla de paso Y creo que el primero Está erróneo Porque El segundo Y el tercero Creo Yo soy el tercero Creo Creo que lo tenemos En 4 minutos y pico Y Y el primero Creo que es una chica A un minuto y pico Sé que tiene que haber Habido un error Ha pasado en moto O algo Porque es imposible Que Si lo hombre Lo tenemos en 4 y pico El segmento La mujer Lo tenga en 1 y pico Demasiada diferencia No porque es chica Si tuvieran 4 diría Pues si puede ser Pero bajar 3 veces 3 veces más rápido Subir en este caso 3 veces más rápido No lo creo Será un error O subir con bici eléctrica Algo así Bueno me he tenido que parar Para sacar la cámara Era imposible Bueno pues os enseño así Con tranquilidad Aquí venimos de la calle Del asfalto Y ya empezamos ya Una zona de pista Que está muy bien La verdad No hay nada complicado Se puede hacer con zapatillas De asfalto Que llevo yo Porque tengo muchos trozos De asfalto Si vengo con las de trail Voy a ir cargándome el taco Y luego en el asfalto La amortiguación de trail Nunca es igual de buena Menos con la Feline Ultra Pero para no traerlas aquí Que son un poco pesadas Para tocar asfalto Y me las iría comiendo También es verdad Así que nada Vamos a Hacer La subidita esta Un trocito más inclinado es este Luego ya es más suave Va ondulando Y esto va rodeando por detrás Y va a salir al Al castillo Entonces cuando lleguemos al castillo Más o menos llevaremos unos 390 Positivos más o menos Y Entonces ve ahora hace bajada Bueno pues Luego cogemos un trozo de asfalto Y rodearemos otro Trozo de la urbanización Castel de Montbuy Pero por otra banda Y no es si en esa vez O en la siguiente Que suba Pasaremos por la fuente Hay un par de fuentes Son de cloro Pero bueno Y ahí beberemos un poco de agua O rellenaremos Ya veremos Depende como lleve La resistencia Salgo con 350 Y me queda esto Me quedan 200 ml Más o menos Y de hecho me quedan Casi 20 km Entonces pues bueno Seguramente eso Pegaremos trago en la fuente O lo rellenaremos un poquito Y luego llevo un par de geles Salgo con dos geles Seis orejones Y isotónica Y Nada con eso tiramos de sobra Ya lo tengo muy probado Lo único que hay que hacer Es eso No hace mucho calor Por eso me venido con esto Porque había unos 14 grados 14 grados No me arriesgo A ponerme manga corta Prefiero pasar un pelín de calor Pero no manga corta Porque Esto no da demasiado calor No es fino No es como una térmica gorda Y Porque ya sabes que estoy malo Y no No podemos fiar Y hay trozos nublados Y si se te va Aquí arriba suele hacer aire En la parte del castillo Y si Si se nubla Pues pasaríamos frío Y no quiero Prefiero pasar un pelín de calor Que no frío Ya está Venga vamos a seguir por la pista Hasta que lleguemos arriba Y os enseño un poquito el castillo Por si no lo habéis visto No se acaban más vídeos Pero bueno No está de más Bueno ya estamos En la planada del castillo ¿Eh? Y el castel de Monbuy Pilla el sol de frente Bueno Hemos venido allí Del que da el rodeo por detrás Y luego Nos iremos por ahí Un poco para arriba Hacia Lo que digo De repostar De la fuente ¿Vale? Y ahora vamos a subir Por el carrilito este Que está un poco peor Al castillo Este carril Aquí un segmento Que me he fijado Y digo Coño Un segmento Que mide 490 metros Digo Digo Para mí Que este tramo Es más corto De medio kilómetro El trocito de final Y digo No sé realmente Dónde está el segmento Os explico un momento Estamos arriba prácticamente ¿Ves? Tenemos la pared Aquí hay otro camino Que es el que se puede subir Cuando lo quiere uno subir Como se dice directo Por piedras Está por aquí Eso Eso lo podíamos haber cogido antes Pero no lo quería coger Porque me lo iba a andar Y Quiero hacerlo corriendo Pero es por aquí Es una piedra un poco malilla Tampoco me pongo a bajarlo Porque con mamá de asfalto Y no se debe Es una bajada así De piedra Un poco más Aquí no se aprecia Pero bueno Es un poco mala Y con mamá de asfalto No quiero Te puedes trozar un tobillo Cualquier cosa Un repalón No agarras Se nota que no agarran En tierra Así que Nos dedicamos A lo que tenemos que hacer Si no llevaba pampas de trail Las piedras Las olvidamos Olvidadas Venga Vamos a llegar al castillo Una visita rápida Guiada Aquí lo tienen arreglado Vamos a dar el rodeo Por detrás Aquí ya Este aire así frío Hemos hecho muy bien Muy bien Venimos con mangalas Por el serote al viruski Bueno Este está un poquito así Con mucha piedra Tendrán que terminar De arreglarlo bien No está acabado fino todavía Quedan muy pocas cosas Muy pocas ruinas Está muy Muy destrozado Digamos Muy poco salvado Algunos compartimentos Aquí medio arreglados Estas piedras Yo no hubiera puesto Esta escalera aquí Supongo que lo han hecho Por seguridad para la gente Pero queda más mal Que el copón Una escalera que parece de piso En un castillo medieval Vale Y ya está Están como las habitaciones Que tuviera el castillo Ahí hay un Como una habitación Pero aquí ya entré yo una vez Antes de que pusieran la puerta Ahora hay una puerta No se puede pasar Ya está Creo que alguna parte La han reconstruido un poquito No lo estoy seguro Son piedras originales O hay algo de reconstruido Me han puesto Barandas y cosas que Claro Yo entiendo Está bien por seguridad Para la gente Pero Queda un poco Un poco artificial ¿No? Ya está Vamos para abajo Aquí una especie De iglesia O armita Hola Alguna habitación aquí Aquí hay una cruz Es como Esto sería Lo que es la iglesia En sí Creo que se ve Hay como una cruz De madera Allá al fondo Y ya está Aquí no hay No hay mucha historia Supongo que la iglesia Será posterior Aunque no se ve muy vieja No te vas a ver Lo mismo Es de antes que el castillo No te vas a ver Bueno pues venga Me voy para abajo Vamos a hacer faena Vamos a bajar Y vamos a volver a subir Para acumular positivos A ver cuánto llevamos Se me va a pausar un momento A ver A ver cuánto llevamos Vamos a darle golpecito 7,43 Mira 49 minutos Ah pues mira Más o menos No va muy mal Como siempre 50 minutos más o menos 49 y medio Unos 50 minutos 7,5 390 positivo Acordáis que lo decía Más o menos 390, 400 Media de 9 Esto va muy bien Media de 9 Eso va muy bien Porque con 9 Sé que cuando aprieto en bajada Lo recupero Y lo pongo en 6 El kilómetro A 10 por hora Pero como vamos a hacer Bajar y subir Lo mismo la perdemos Ahora de nuevo En las series de subidas Ya veremos Venga Nos vamos corriendo para abajo Me acabo de dar de cuenta De que no llevo un freno En la cámara Para que no vibre Bueno Espero que no se vaya mal el sonido Para que vamos a la Arbok Que es lo que se ve desde lejos Y ahí vamos Al castel La subida está Llevamos No lo veo ahora Serán las 11 y cuarto Hemos empezado A las 9 y media O sea Llevamos casi dos horas Dándole a la A la pata Y Es que claro Es que he llevado la pantalla Que no es Mira 144 pulsaciones 9,7 por hora Pero también porque Me he parado un poco Con la cámara ahora Vamos a subir Después de esta subida Un poco para abajo Me parece Si ya llegamos al castillo No lo subimos Serán dos subidas Solo La primera y esta Unos Joder Es que no lleva la pantalla 700 positivos Llevaremos más o menos Cuando lleguemos arriba Y Y no va para abajo Para intentar que salga Unos 24 A ver Poder ser 25 A ver si salen No sé si bajaremos La media Lo suficiente Para ir a 6 por el kilómetro Ya veremos Pero si no Da lo mismo Un día de grabación Y ya está Venga El castillo Lo tenemos aquí A la izquierda Luego nos iremos Por ahí para abajo Por otro lado Por el de tierra Vamos a subirlo De nuevo Esto no es nada Esto no tiene Mucha creación Es peor Todo el tramo De acercamiento Muchísimo peor Que realmente El trocito chiquitín Este del castillo Este es pequeño No está tampoco Muy inclinado Y creo que he confirmado Que todos los GPS Igual que decía el Alberto El otro día Creo que todos No sé si salen un poquito Porque Aproveché para descargarme Los tras De todas las rutas Que tengo de Strava Se la metí al Google Earth A Lear Pro Y Lear Pro En esa misma ruta Marca más Más desnivel Unos 100 positivos No es que sea mucho Pero si uno te dice 7,50 Pues son 8,40 Y pico Por ahí O sea que unos 90 Por ahí Sube respecto a Strava Y este respecto a Strava Todavía menos O sea yo hoy Me está marcando 710 positivos Que el Strava Me marcará Unos 700 50 760 Todavía falta acumular Algunos En el lado de vuelta En el camino de vuelta Y Y respecto a esos 700 y pico Que marcaría Strava Google Earth Pro Todavía subiría Un poquito más O sea que realmente Estos GPS No estoy muy contento El otro Quizás El otro que tenía anterior Quizás Se iba un poco Pero este sí que Era demasiado corto Porque tú pegas Unos repechones Buenos Subes Y dices Yo he hecho más De esto Bueno Nos vamos para abajo El plano Plan de aguantes Gel en la mano izquierda Softflash Con un poquito de agua En la mano derecha Rebajado Tiene un poquito Disotónica Y un poquito De agua ya De la fuente Que llena un poquito Va a echar ese alambre ahí Porque No tiene basura Bueno Pues venga Nos vamos para abajo Y ahora ya sí Por faena Llegamos 6,6 kilómetros Una hora 44 600 de dispositivos Una media de 9,5 Se acaba de pausar Una media de 9,5 por hora O sea que en principio Hombre Tengo media hora de bajada Más o menos Hace unos 7,5 Y hombre Tenemos que bajar Solo medio kilómetro Si estamos a 9,5 Tenemos que ir a 10 Pero como solo es media hora Por mucho que tú apretes Solo media hora Contra Una hora 45 Que llevamos de media Entonces Tiene más peso Más poder La media de 9,5 Durante una hora 45 Que la media que yo pueda sacar A 14,15 por hora Durante media hora solo No me entretengo más Guardamos la cámara Y para abajo Y por faena Venga, hasta luego Bueno Bueno, comenzamos La parte de bajada más Un poco más inclinada Que hay que Encontrar el punto Entre correr rápido Pero sin destrozarte Por vibración O talonear Que si rápido Pero Sin tirarte Porque Si nos tiramos mucho Nos destrozaremos mucho Las piernas Demasiada velocidad Demasiado taloneo 17,5 Suelo llevar más o menos Si me controlo 17,5 Más o menos 16,4 16,7 Marca ahora Algo así Se trata de que cunda Pero no romper muchas fibras Porque Mañana Si todavía Tenemos que repetirlo Y si no has pasado Mañana tendría que ser Día de recuperación No día normal Y lo que no quiero Es convertir un día Hoy normal Apretar demasiado Y el día siguiente Que tengas que hacer Un entreno No aprovechable Realmente De nivel Solo de recuperar Entonces es importante Cuando te planteas Un entreno Saber que vas a hacer Ese día Saber que tienes Al día siguiente Y hacer realmente El plan que tienes pensado No ir a Va Apreto O va a meter Al barro Hay que hacer Lo que toca Tenerlo organizado Entonces iréis bien Bueno pues ya estamos Terminando Chino Chano Tranquilo Porque ya me sale De sobra Así que como me sale La media a 10 Por las 6 de kilómetro Aflojo Ya la bajada La he hecho despacio Y ahora la serie esta Muy suave Simplemente para completar Los 800 aquí Positivos Y ya está Faltan 10 o 15 metros 10 metros Llevo 7,90 Y listos Estaba a corregirá Un poquito Lo mejorará Un poquito 8,50 8,60 Calculo yo Algo así Pero Que realmente El que corta Es este Este es el que realmente Sisa Llegamos 23,5 Kilómetros Con lo que me queda Hasta llegar al coche Ya me sale El kilómetro y medio O sea que todo perfecto En el tiempo Más o menos estimado Que me dé tiempo Y ya está Llegamos arriba Estos son 500 metros de largo O algo así 800 Lo veis 800 positivos Pues con este un bizcocho Nos ponemos por abajo Venga Ya grabo obra He al lado del coche Lo que ha salido total Tiempo y tal Pero bueno La media Ahora está a 10 por hora Justo Estaba en 10,1 Y al hacer la serie Está más tranquilito Me ha bajado la décima esa Venga Venga ya estamos Me faltan 100 metros 100 metros Justo en cuesta Que guay 20 metros Venga Aquí lo dejamos ya Listos Ya me ha vibrado 25 kilómetros 815 positivos 10,1 de velocidad media A 5,50 y pico largos El kilómetro Venga Lo dejamos aquí Voy a pausarlo Terminarlo No pausarlo Que no me cuente Vale Pues nada Hemos gastado poquito Hemos gastado Un gel Por llegar a dos Un gel Disotónica Me ha sobrado un poquito De cuando he reinado O sea que Hemos gastado unos 600 de agua Total 600 por ahí Y de orejones Habré gastado como 5 5 brajones O sea 25 kilómetros 800 positivos En tiempo 2 horas 20 28,50 Hay que añadir algunos tramos Esto ha pausado alguna toma Por ahí por el O parado yo con la cámara O parado enseñando el castillo Ha hecho alguna pausa O sea realmente hay un poquito más de tiempo Del que marca Vale Pero a mi me gusta tenerlo así Porque Otros días Cuando realmente no grabo No tengo Solo tengo dos minutos Normalmente perdidos Que son dos minutos De un baño Que suelo ir Dos minutos de ir al lavabo Y ya está Es lo único que suelo tener de diferencia Ya está Pues listos A la tarde Solo bici Me toca hoy Hombros Hombros Solo hago un ejercicio Lo tenemos así muy sencillo Ahora cuando llegue si puedo Hago hombro Y ya me ducho Ya lo tengo hecho Y Y ya está Mañana dorsal Pasado Femoral Gemelos Y pasado Ecuadriceps Y listos Y ayer Eran Bíceps Antes de ayer Tríceps Y el anterior pecho Mira si le pongo un ejercicio Simplemente Cada día Y así Es un segundo hacerlo No entretiene prácticamente nada Ni me cansa prácticamente nada Y voy manteniéndome Simplemente de pesada Y ya está Venga hasta luego Que vaya muy bien Adiós Subtitulado por Jnkoil